El Ku Klux Klan, Jean-Philippe, es la organización terrorista de más larga data de los Estados Unidos. Una organización xenófoba que en el fondo lo que esconde es un odio contra muchas personas. Es en el fondo lo que se llama el imperio invisible del poder blanco, el poder del hombre blanco. Es una organización que se creó después de la guerra de secesión en Estados Unidos en 1866, pero que está viva hasta el día de hoy. Obviamente hoy con menos fuerza, porque influyó durante todo el siglo XX en todo lo que fue el mundo interno, social, político de Estados Unidos. Hoy día el Ku Klux Klan tiene 3 mil integrantes aproximadamente, mientras que en algún tiempo, 1920, llegó a tener más de 500 mil. Y en 1924 se hizo la concentración frente en Washington, más grande del Ku Klux Klan, que llegó a juntar a 40 mil personas. Pero ¿sabes qué? Te invito a ver una declaración de uno de los líderes actuales del Ku Klux Klan, para que toda la gente sepa en lo que cree el Ku Klux Klan, su ideología. Escuchémosla. El Ku Klux Klan, we hate niggas, we hate Jews, we hate faggots, and we hate spics. We don't have to have a reason to hate them, just because they breathe. We hate the filthy bums. You people need to get off your ass and wake up. This is America, and niggas are taking it over, and the Jews make a stand, join the Klan. We hate Jews. I hate them because they exist. I hate them because they breathe. I hate them because they're scum. The goddamn niggas are the scum of the earth. We hate power. We hate power. We hate power. Parece absolutamente atemporal poder escuchar algo como esto en el 2014, ¿no? Mira, viendo el comportamiento que tienen ciertos países y lo que se hace en la guerra, a mí no me extraña. No me extraña esto. Ahora piensa tú que el Ku Klux Klan comenzó odiando a los negros. En la guerra de secesión estuvo la esclavitud como eje principal. Y ahora odia a los sudakas. Nos odian simplemente porque respiramos. Nos odian porque respiramos, Jean Philippe. Eso es el Ku Klux Klan. O sea, han ido ampliando el margen de odio, si se puede decir así, principalmente yo creo, me imagino, por la cantidad de inmigración que tenemos desde Latinoamérica, desde los países sudamericanos, principalmente Estados Unidos, Centroamérica fundamentalmente también. Se han ido adaptando en el odio porque es verdad que el Ku Klux Klan comenzó odiando a los negros, como lo vamos a ver en detalle, pero después comenzaron a odiar a los judíos, a los católicos, a los sudakas. Se han ido adaptando. De hecho, la historia del Ku Klux Klan, que tiene más de 100 años, ha tenido los que se llaman renacimientos. Para ir metiéndonos de lleno, una de sus grandes tradiciones es la quema de la cruz. ¿Qué significa la quema de la cruz? Lo tenemos en la siguiente declaración, Jean Philippe. Si querés, vamos, señor director, porque esto es uno de los grandes símbolos del Ku Klux Klan. Vamos. Lo tenemos en la cruz, ahora. De la cruz viene la luz. El mundo no entiende el Klan. Ellos tienen un problema sobre eso. Ellos tienen un problema. Ellos tienen un problema. Nosotros somos para la ruta blanca, la ruta blanca solo. ¿Vale? Si, una luz, se convierte muchas luces. La luz eterno. La luz eterno de la Klu Klux Klan. No niggers, no parasiticos, bloodsucing Jews. Just white people, white people with damn mad, white people with fire. That's what it's all about. Y se les enseña a los niños hasta el día de hoy. Hay un odio concentrado tremendo allá. Y hay incoherencias, hay errores conceptuales. Pero bueno, la guerra es irracional, Jean Philippe. El odio es irracional. No hay una razón clara. Te odian porque te odian simplemente. Te odian porque naciste acá. Así de simple. Ahora, podemos ir al origen porque el origen del Ku Klux Klan se remonta a la guerra de secesión de los Estados Unidos que finalizó fue unos años entre 1861 y 1865 en la guerra de secesión en Estados Unidos. Se enfrentaron los pocos estados del norte que buscaban abolir la esclavitud contra los muchos estados del sur de Estados Unidos que buscaban mantener la esclavitud que venía de generaciones y generaciones. Pues la guerra la ganó los del norte y se abolió la esclavitud. Es tiempo de Abraham Lincoln. Claro. Y de General Lee por el otro lado. Y por el General Lee por el otro lado. Pues bien, los del sur querían mantener estas tradiciones de esclavismo porque también eran evidentemente beneficios económicos. Claro, para sus campos. Para sus campos, etc. Y pierden la guerra. Y tan pronto pierden la guerra, se abolió al menos en las palabras. En lo legal. En lo legal, el esclavismo, pero en el fondo se mantiene hasta ahora prácticamente, hasta hace pocos años atrás, el verdadero esclavismo. Siguió siendo muy fuerte a principios de 1900 también. Por supuesto. Los primeros del Ku Klux Klan, se crea el Ku Klux Klan en junio de 1866 en Tennessee, en una ciudad que se llama Pulansky. Y es verdad que en un primer momento, muy breve, se creó como un club social. Pero inmediatamente después, comenzaron los miembros a hacer excursiones disfrazados con sábanas y con estos disfraces. Fingiendo ser los fantasmas de los soldados del sur que habían perdido la guerra. Los líderes ocupaban estos otros disfraces. E inmediatamente, Jean Philippe, se desató una, en el fondo, se desató un imperio del terror. Porque, si bien es cierto, el Estado, digamos, el gobierno triunfante abolió la esclavitud, en la práctica, el Ku Klux Klan, del sur sobre todo, buscó mantener las tradiciones de esclavitud que se habían tenido durante generaciones. Entonces, comenzaron correrías, comenzaron linchamientos, comenzaron, por ejemplo, a atacar las iglesias de los negros. Quiero saber también en qué estado se encuentra el Ku Klux Klan el día de hoy y cómo fue su evolución conforme avanzó el tiempo y su creación. Sí. ¿Qué es lo que sucede, Jean Philippe? Que tan pronto termina la guerra de secesión, se crea el Ku Klux Klan que busca imponer por el miedo las mismas tradiciones sociales que se mantenían de la esclavitud. Y comienza, en realidad, una caza contra los negros, principalmente, un racismo, xenofobia, anticatolicismo, antijudaísmo y otras tantos antis de este poder blanco, de este imperio invisible de los blancos y de personas que se encapuchaban como aparecen acá. Pues bien, el Ku Klux Klan, al poco tiempo, pierde poder, se declara, en el fondo, que son ilegales, pierde un poquito de poder, pero renace nuevamente y en 1920 vuelve a tener muchísimos adeptos. Escuchemos las declaraciones en contra de Martin Luther King. Y en 1960, recordemos, antes de las declaraciones, recordemos que ya para 1960, los negros se comienzan a manifestar en contra de esta segregación racial. Y es en el momento donde aparece la siguiente declaración. La segunda declaración es en contra de Martin Luther King, que claro, fue uno de los emblemas de la lucha de los negros. Así es, e inmediatamente después de estas declaraciones, el presidente Lyndon Johnson les dice a estos del Ku Klux Klan que es bueno que en el fondo están actuando mal.